Buenos días, buenos días gente hermosa. Gracias por estar en un vídeo más. Yo soy Rocío Hernández y es un gusto que estén por aquí. Bueno, el día de hoy vamos a dejar desayuno con la Yuli, por ahí va. Le venimos a ayudar a mi abuela a hacer desayuno porque mi mamá no está. Entonces, pues, para que no se atrasara, le habían hecho una sortida yo. Y ella hizo unos huevos y unos frijoles, pues entonces ya vamos ahorita con Yuli. ¿Quién viene? El gato. Te viene siguiendo. La viene siguiendo el gatito a la Yuli. Y pues nos toca caminar. Caminar allá, por allá arriba, miren. Todo eso, ¿ve? Hasta allá arriba, hasta el tope. Hasta allá vamos a caminar con Yuli. Así que pues, nos toca una larga jornada. Que a la Yuli le tocó levantarse temprano. Allá andaba pidiendo el café la muchacha porque no puede vivir sin el café. Así que yo todavía no, ni he tomado café, ni he desayunado, ni una de las dos cosas. Y pues, vine a hacer temprano esto porque obviamente, pues, va a ser la mina a jugar pelota. Así que vamos a ver cómo nos va. Y pues, aquí va allá el desayuno, ¿ven? Ahí va la mantita, ahí va lo que llevamos. Y pues, Yuli levantó el boladito. Ella lleva unos frijoles ahí porque no los pusimos aquí porque es peligroso. Va el zangoloteo y va a dar vuelta. Así que pues, ¿me está molestando el sol? Quieren saber el video. Bueno, por aquí hicimos una pausa. Y pues, para mostrarles que ahí van las tortillas. Ahí va el huevito, ahí va el queso. Aquí va el café, aquí van unos vasos para que tomen café. Y pues, aquí van los frijolitos. Así que así es un rico desayuno en la milpa. Así que pues, vamos a continuar porque ya deben tener hambre los muchachos. Bueno, seguimos continuando con el recorrido. Ya casi vamos a llegar. Falta poco, solo está subidona. Ahorita Yuli se va a encargar de abrir el portillo. Pero lo que les quería comentar era que ya están botando al maicillo. Entonces, por eso es que ya es lo último. Ay, Dios mío, Yuli. Así que ya es lo último ya de todo para que la gente ya... ¡Ay! Ya va a dar vuelta. Ya se quede descansando, así que ahí está ya el maicillo botado. Y pues, creo que a mi abuelo ya, pues, ahora no tarde se lo van a venir a moler. Así que pues, vamos a continuar todavía porque nos falta esta subidita. Bueno, gente, la verdad, ya terminamos de, 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 de dejar desayuno con Yuli. Y pues, aquí sobró un, ¿qué estás haciendo, laica? ¿Quieres comida? Sobró una migaja de huevos, así que me la voy a comer rapidito. Así que mi abuela, estoy viviendo en Cajapurán, va a decir, aquí sobró café también, pero la verdad... Comer aquí en el, aquí en el, en el campo es bien rico, la verdad, como está, con más hambre uno agarra la comida. Y la verdad que este huevo si le quedó bueno a mi abuela, va a decir, y está bien rico. He hecho cebolla y tomate. Y creo que... ¿Chile? Chile, no sé si le echó, y cubitos creabas. Yo creo que sí. Pero, mi abuela podía bastante, bueno, no podía, puede bastante cocinar. Joder que hay veces que dice, voy a dejar riquito las cosas, va. Y la tejas saladas. Ay, la tejas saladas, pero, la verdad sí, está bien rico el, el huevo, así que pues, me lo voy a terminar y vamos a proseguir porque todavía tenemos que ir a la casa. Vaya, vean, allá viene la familia de la Yuli. El ganado de la Yuli viene ahí. Ya vamos ya para, aquella casita verde que se ve al fondo es la casa de mi abuela. Así que ya vamos para ahí. Y pues la verdad que está la manadita vaca que vienen para, para aquí arriba. Cerramos bien el portillo, va, Yuli. Cerramos bien el portillo, va. Hola. Así que pues, vamos, vamos, ya que sí vamos a llegar. Espérame, Yuli, que yo le tengo un miedito a las vacas. Desde una vez que me zampó una de ellas, los cachitos. La Yuli no le tiene mucho miedo, yo sí. Ah, Yuli. Está Yuli. Y yo aquí con miedito y no había por dónde pasar. Así que ya terminamos la jornada de dejar desayuno. Así que hoy para la casita, a ver qué hacemos porque yo tengo que irme para la casa todavía. Tengo que ir a hacer oficio y la Yuli también. Porque a la tarde nos queremos ir a vagar, va, Yuli. Así que pues vamos a, a llegar. Ya poquito nos falta. ¿Y qué vas a ir a hacer, Yuli, a la casa? ¿A lavar trastes o a la limpieza? ¿Las dos cosas? Yo sí tengo que ir a llenar todavía y a lavar ropa. Porque no me gusta tener ropa sucia. Así que pues, así es, guapuras. Así que yo les agradezco mucho. Gracias por haber visto este video. No estaba muy, muy largo. Pero la verdad pues, lo hice con mucho cariño. Y pues ahí sencillamente. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!